Hola, maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Vamos a seguir para ayudarle a descubrir lo que se preguntan acerca de las celebridades en nuestra página. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas novedades. Confesiones amorosa sorpresa de Demetho Zemir y Khan Yaman, no te preocupes en lugar de nosotros. Demetho Zemir y Khan Yaman, uno de los nombres más sonados del mundo de las revistas, hicieron sinceras declaraciones sobre su amor. El dúo sorprendió a sus fans y a los medios de comunicación respondiendo a las curiosidades sobre su relación. He aquí los detalles. Demetho Zemir y Khan Yaman expresaron su amor tan abiertamente por primera vez. No os preocupéis por nosotros, dijo la pareja, afirmando que su relación tiene unos timientos sólidos. La pareja subrayó que la confianza y el respeto mutuo son el núcleo de su relación. Confiamos el uno en el otro por encima de todo, declaró Khan Yaman, añadiendo que esta confianza hace que su relación sea sólida. Aunque hubo muchos rumores sobre el amor del dúo, Zemir y Yaman declararon que no les importaban estos rumores. Los rumores no pueden desgastarnos, dijo Zemir y afirmó que no prestan atención a esas noticias. Afirmando que no les molesta la intensa atención mediática, Yaman dijo, esta atención nos hace más fuertes. El dúo añadió que les complacía que su relación fuera el centro de atención de los medios de comunicación. Zemir y Yaman declararon que no hay secretos en su relación y que hablan de todo abiertamente. Somos abiertos y honestos el uno con el otro, afirmó Yaman, añadiendo que esta transparencia refuerza su relación. La pareja anunció que tiene previsto participar en nuevos proyectos juntos en el futuro. Nos encanta trabajar juntos, declaró Zemir, añadiendo que este tipo de proyectos fortalecen aún más su relación. Zemir y Yaman declararon que el apoyo de sus fans es muy importante para ellos. El amor de nuestros fans nos motiva, dijo Yaman, añadiendo que este apoyo es muy valioso para ellos. La pareja respondió a las preguntas más curiosas sobre su relación. Zemir dijo, lo mejor de nuestra relación es que siempre nos apoyamos mutuamente, y subrayó la importancia del apoyo que se dan el uno al otro. Zemir y Yaman también dieron pistas sobre sus planes de futuro. Hay muchas cosas con las que soñamos juntos, dijo la pareja, añadiendo que tienen grandes sueños para el futuro. La pareja afirmó que sus familias también aprueban y apoyan su relación. Nuestras familias nos apoyan, dijo Yaman, añadiendo que este apoyo es muy importante para ellos. Zemir y Yaman declararon que no piensan vivir su relación lejos de los ojos. Somos una pareja normal, dijo Zemir, añadiendo que viven su relación de forma natural. La pareja declaró que no hay celos en su relación y que confían el uno en el otro. No hay celos porque hay confianza, dijo Yaman, añadiendo que esta confianza hace que su relación sea fuerte. Zemir y Yaman declararon que tuvieron dificultades en su relación, pero que la superaron juntos. Como en todas las relaciones, también tenemos dificultades, dijo Zemir, y añadió que estas dificultades les unen más. La pareja declaró que les gusta ir de vacaciones juntos y que se van de vacaciones siempre que tienen ocasión. Pasar tiempo juntos es muy importante para nosotros, dijo Yaman, añadiendo que las vacaciones fortalecen su relación. Zemir y Yaman declararon que son cuidadosos en sus publicaciones en las redes sociales y que no tienen demasiado en cuenta su vida privada. Protegemos nuestra vida privada, dijo Zemir, añadiendo que son cuidadosos en este sentido. La pareja declaró que aún no planean vivir juntos, pero que esto podría ocurrir en el futuro. Por ahora no tenemos ese plan, dijo Yaman, añadiendo que todo sucederá con el tiempo. Zemir y Yaman no dieron una respuesta clara a las preguntas sobre el matrimonio. Todo tiene un tiempo, dijo Zemir, añadiendo que el matrimonio no está en su agenda por ahora. La pareja también habló de sus planes de tener hijos. Puede ser en el futuro, dijo Yaman, afirmando que este tema es pronto por ahora. Zemir y Yaman dieron pistas sobre sus futuros proyectos. Planeamos participar en nuevos proyectos juntos, dijo la pareja, añadiendo que están trabajando en proyectos que entusiasmarán a sus fans. La pareja declaró que les encanta pasar tiempo juntos y que estos momentos son muy valiosos para ellos. Somos muy felices cuando estamos juntos, dijo Zemir, añadiendo que estos momentos fortalecen su relación. Zemir y Yaman declararon que abordaron con calma la noticia de su relación. Todo el mundo puede tener una opinión, nosotros seguimos nuestro propio camino, dijo Yaman, expresando que no se preocupan demasiado por estas noticias. La pareja también compartió cómo definen su amor. Amor, respeto mutuo y afecto, dijo Zemir, afirmando que estos sentimientos forman la base de su relación. La pareja declaró que les encanta hacer deporte juntos y que estas actividades les acercan el uno al otro. Es muy divertido hacer deporte juntos, dijo Yaman, añadiendo que estos momentos son especiales para ellos. Zemir y Yaman declararon que también les gusta cocinar juntos. Hacemos maravillas en la cocina, dijo Zemir, y añadió que estas actividades dan color a su relación. La pareja declaró que les gusta participar en proyectos de responsabilidad social y que trabajan juntos en ellos. Queremos ser útiles a la sociedad, dijo Yaman, añadiendo que estos proyectos son un área que valoran. Zemir y Yaman declararon que les complacía la atención de los medios de comunicación y que la acogían con naturalidad. Este interés no es una sorpresa para nosotros, dijo Yaman, añadiendo que la atención mediática es motivadora para ellos. La pareja también envió un mensaje a sus fans. Gracias por apoyarnos, dijo Zemir, añadiendo que el apoyo de sus fans es muy importante para ellos. Zemir y Yaman también compartieron sus planes de futuro. Planeamos participar en más proyectos juntos en el futuro, dijo la pareja, añadiendo que estos proyectos entusiasmarán a sus fans. La pareja declaró que tiene esperanzas en el futuro de su relación. Todo va bien para nosotros, dijo Zemir, dando a entender que esta relación será a largo plazo. Demet Zemir y Kan Yaman expresaron su amor tan abiertamente por primera vez. No os preocupéis por nosotros, dijo la pareja, subrayando que su relación tiene unos cimientos sólidos y dando a entender que seguirán juntos en el futuro. Estas declaraciones fueron una gran sorpresa para los fans del dúo y respondieron a muchas preguntas sobre su relación. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por seguirnos. Permaneced atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en recibir avisos de nuevos vídeos, mantente sano, adiós.